en cuanto a lo que has dicho del estilo de vida yo creo que al final es un problema de la conducta humana nuestra que buscamos el mínimo esfuerzo y seguramente a mí me llegan y a ti también te llegarán que buscan como la píldora mágica y en vez de cambiar pues eso, moverse un poquito más entrenar fuerza, comer mejor buscan directamente que alguien le regale el oído y le diga sí, tómate esto y listo no sé si a ti te pasa así es y yo cada vez sobre todo con el tema lumbar el tema lumbar la lumbalgia es que es digamos el principal problema de la sociedad, es el problema de espalda esto lo puedo hacer yo en mi consulta particular donde tengo tiempo y posibilidad de explicar al paciente, a veces en la sanidad pública pues tiene 50 pacientes y en este caso yo trato con niños, no hay problemas de artrosis ni lumbares pero hay veces donde no tienes tiempo para explicarlo todo correctamente y tampoco está eso amparado en la sanidad pública, pero cuando viene aquí mi consulta privada a pacientes como tú dices que han probado todos, han tomado un montón de medicación van al fisio, pues sí, pues van al fisio una vez al mes o pero ves que no han hecho deporte nunca no se cuidan si yo en este caso trato de hacerle vamos a probar vamos a probar, vamos a ir a un centro donde haya profesionales de la educación física, fisioterapeutas terapeutas, nutricionistas vamos a meternos en este en este barco y ya verás como dentro de seis meses te vas a encontrar mejor es verdad que los resultados no son no son mañana ni mucho menos mañana, a lo mejor incluso te encuentras hasta un poco peor o has hecho deporte, tu cuerpo no se acostumbra pero a largo plazo es la única manera de prevenir ese dolor crónico entonces al final la gente viene a la consulta porque le duele y hay que decirle mira, es que las probabilidades que tienes de mejora son muy altas pero tienes que tener paciencia y trabajar y trabajar entonces yo sí creo en eso y sí que lo aconsejo muchísimo y al final aquí en Murcia en una ciudad pequeña hay varios centros donde lo hacen y la gente la verdad es que se queda encantada David, se queda encantada cuando ve que pasa el tiempo que tiene menos dolor que está mejor que come mejor duerme mejor o sea que todos son beneficios y todos son beneficios ahí totalmente de acuerdo y me ha hecho me ha impactado porque la mayoría que llegan a nuestro centro casi todos tienen dolor lumbar al final tú analizas su contexto ya es por 8 días ahora sentado y después por otras 10 horas durmiendo y todos no conozco todavía ninguno que me haya dicho que no todos cuando pasa un tiempo están mucho mejor además están peor de otra cosa pero todos dicen la espalda es que estoy como nunca es que el simple hecho de moverte un poco va a mejorar a quien nos está escuchando va a mejorar mucho tu dolor de espalda así es así es y yo mismo sufro de dolor de espalda y la verdad es que cuando empiezas a trabajar un poquito de core haces un un deporte dirigido es que es la noche del día es la noche del día y es la estructura que más tiende a lesionarse en toda la sociedad a nivel mundial de eso se dice que el 50% de la población tiene dolor de espalda es decir que la porción mundial es que no no puede ser más exagerado entonces creo que es algo que también hay que informar que por desgracia tampoco se puede tener en tema de salud pública porque al final los recursos son limitados y esos son tratamientos a largo plazo que no es una cosa que puedas tener a todo el mundo ahí con preparadores físicos ojalá ojalá llegase ese momento pero la gente que realmente empieza nadie se arrepiente nadie se arrepiente se arrepiente que no se arrepiente que no